En menos de una semana son varios los casos de hallazgo de serpientes en viviendas, tal es el caso del barrio San Pedro, etapa 4 de Encarnación, donde los pobladores se llevaron el susto de sus vidas. Es así el día de ayer, precisamente pasando las 3 de la tarde, porque generalmente a las 3 de la tarde suelo tomar mi tereré ahí afuera y salimos a la vereda con mi sobrino y fue ahí donde nos percatamos de esa enorme serpiente que en mi vida, realmente en mi vida nunca he visto una serpiente tan grande como era ese yarará, fue un enorme yarará y realmente me sorprendió bastante. Y en 12 años que me mudé acá en el barrio San Pedro, etapa 4, hace 12 años, es la primera vez que veo una serpiente tan enorme. Ya habíamos matado uno en años anteriores, pero no era tan grande. Y eso que estábamos hablando fuera de cámara, a mí me dice que también la gente en los comentarios decía ¿Por qué lo matan? ¿Por qué actúan así? Y en este caso muchas criaturas y uno no sabe de qué tan venenosa puede ser esa serpiente. Así mismo es, vos sabés que yo pensé primeramente en el ser humano. Pensé en una vecina que vive acá en la otra casa con el patio conmigo y pensé en ella porque ella ya tiene edad. Imagínate si es que ella llega a ver, ¿verdad? O llega a trepar su muralla porque intentó trepar la muralla de ella y fue así donde yo pedí auxilio a los vecinos, por favor, por favor, traigan una pala, un machete, algo. Y con un palo primeramente le cortamos la cabeza, pero no se moría, era algo impresionante. Y después le tuvimos que cortar por el medio para que ahí pueda realmente parar de moverse porque se movía, se movía, era impresionante. Y lo que sí que evitamos, ¿verdad? Que pueda treparse hacia el patio la vecina porque imagínate si es que la vecina está ahí y ve y se asusta y le puede dar un paro porque yo sé que ella sufre el corazón, por ejemplo. Una de las pobladoras indicó que a partir de este hallazgo iniciarán con un intenso trabajo de limpieza en toda la vecindad para garantizar la seguridad de todos los pobladores y evitar incidentes similares.